Bancos de la Ciudad de México ofertan el dólar libre hasta en 19.40 pesos, con un alfa de 16 centavos en comparación con el cierre previo, y se adquieren un precio mínimo de 17.75 pesos. De acuerdo con Banco Base, el fortalecimiento del dólar se da como consecuencia de que el Senado de Estados Unidos votó a favor del anteproyecto de presupuesto para 2018. Así como de la herramienta administrativa conocida como Reconciliación, que facilita al Partido Republicano aprobar cambios en el Código Fiscal sin el respaldo del Partido Demócrata, la cual se espera sea votada por mayoría simple, es decir, 51 de los 60 votos necesarios. Expuso que para que esta reforma sea aprobada, el Partido Republicano deberá encontrar una manera de proteger las exenciones impositivas y no incrementar el déficit fiscal, tema importante para senadores como Bob Corker, miembro del Comité de Presupuesto, quien ha declarado que no votará a favor una propuesta que eleve el déficit fiscal. Para este día, la institución financiera prevé que el tipo de cambio cotice entre 18.85 y 19.04 pesos por dólar. En el diario oficial de la Federación, el Banco de México, Bancsico, informó que el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país se ubica en 18.8248 pesos. Asimismo, precisó que las tasas de interés interbancarias de equilibrio, TIE, a 28 y 91 días se colocaron en 7.3850 y 7.4175 por ciento, la primera con una pérdida de 0.0025 puntos porcentuales y la segunda sin cambios, cambios.